privaciones de la vida que ojalá y no pasaran tan seguido pero que desafortunadamente son una realidad en el estado de Michoacán acaban de privar de la vida al subdirector de la policía municipal en Michoacán díganme si este es el Michoacán que queremos bienvenidos a México, el marcha de una rápida te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones además a que visites nuestra página web mexicoalmarcha.com en donde te platicamos cómo recuperar tu afore o el de algún familiar fallecido no se lo regales al gobierno, hay que recuperarlo arrancamos pues con la información, déjame platicarte que la cosa se está poniendo tensa el Michoacán tensa porque las organizaciones delincuenciales no se dan abasto y están tratando de conquistar esa peligrosa plaza están por un lado los de Jalisco, por otro lado los Viagras, por otro lado los grupos de delincuentes unidos así que por otro lado se generan casi nuevos grupos de autodefensas cada día fíjense lo que está pasando, a 10 personas las privaron de la vida en la comunidad de Zitácuaro parece que hablamos de lo mismo y de lo mismo pero son nuevos, nuevos eventos, privaciones de la vida que ojalá, ojalá y no pasaran tan seguido pero que desafortunadamente son una realidad en el estado de Michoacán hay que poner ojos en esa entidad del país ya abrieron nuevos cuarteles de la Guardia Nacional sin embargo, con el apoyo que han tenido las organizaciones delincuenciales por parte de Silvano Aureoles es, se antoja muy difícil pacificar la entidad yo les deseo la verdad el mejor de los éxitos a los que ahora tienen la misión de dar paz platicarles, en tan solo dos días privaron de la vida a 10 personas en una comunidad de Zitácuaro y una más sobrevivió pero se encuentra lesionada la Fiscalía de Michoacán se informó que estas personas fueron halladas en tres puntos en la localidad de Oriente Michoacano el domingo y el lunes pasados apenas mediante un comunicado a la institución que inició la carpeta de investigación con relación a los hechos registrados en la localidad de Donaciano Ojeda relató el pasado domingo el personal a su cargo se constituyó en esa comunidad donde realizó actuaciones respecto a la privación de cuatro personas miren nada más, cómo tienen el estado de Michoacán es lamentable ver cómo están acabando con la vida no solo de los civiles sino también de los policías acaban de privar de la vida al subdirector de la policía municipal en Michoacán díganme si este es el Michoacán que queremos, si Silvano Aureoles no puede o no quiere que renuncie se lo pedimos, se lo rogamos, se lo suplicamos por la gente de Michoacán Gerardo Velázquez, subdirector de la policía municipal de Villamadero fue recibido a tiros tras atender una llamada de emergencia increíble, el director de seguridad pública del municipio de Villamadero fue privado de la vida por atender una llamada perdió la vida en su deber un hombre comprometido con la seguridad un hombre comprometido con la paz desafortunadamente pasó a mejor vida por atender un reporte, por cumplir con su trabajo mientras el gobierno de Michoacán se ríe cuando pasa en los mensajes que están cambiando las cosas que ya la seguridad está controlada que Silvano Aureoles les dice que los puede mirar a los ojos y decir que no tiene nada que ocultar y vemos como los policías se están entregando para salvar realmente a los michoacanos mientras este payaso dice que está sufriendo Silvano Aureoles es intolerable que los policías los manden a la batalla y los gobernantes sigan con su trajecito sus zapatos bien boleados Silvano diciendo que él está dando todo por Michoacán cuando quienes están dando todo son precisamente los policías los 25 militares que se llevaron los elementos de la Guardia Nacional en fin, mucho ojo con este estado platicarles también que pues las cosas van mal de mal en peor ya les platicaba privaron a 10 personas de la vida privaron a uno de los jefes de la policía municipal en uno de los municipios que pertenece a Michoacán hay miedo reportan supuestos enfrentamientos entre la organización de Jalisco y autodefensas en Buenavista aquí tenemos algunos de los indicios que crearon se pueden observar botellas de agua se pueden observar botellas de cerveza y otros artefactos ya percutidos en el suelo se está poniendo gruesa la seguridad delincuentes de Jalisco y autodefensas de Michoacán se enfrentan en Buenavista en el centro oeste de México con un saldo de 9 decesos y 6 heridos según se reportó de manera extraoficial la tierra caliente está caliente nadie hace nada por recuperarla bueno se hacen esfuerzos pero a final de cuentas no es posible acabar con tanta inseguridad mientras siga habiendo dinero en las organizaciones delincuenciales va a seguir habiendo quien quiera conquistar esas organizaciones el abuelo Juan José Farías de quien se habla en el video es un hombre originario de Tepalcatepec identificado por las autoridades como lugar teniente de la organización de Jalisco Nueva Generación quien está señalando que quiere el control de esta organización es triste es triste que se vienen días más difíciles no sólo para Michoacán sino también para el resto del país porque hay una batalla al interior de esta organización todos se quieren hacer los líderes todos quieren quedarse con la organización y vamos a ver cómo nos va porque al menos en esto que va comenzando ya hay varios lesionados les platicaba que cada día surge un nuevo grupo de defensas ahora le toca al grupo a un grupo de mujeres quienes también están hartas de la inseguridad y que quieren tomar los artefactos bélicos por su propia cuenta yo les digo hay varias autodefensas que solían dedicarse a las organizaciones delincuenciales de ahí de Michoacán hoy se visten de autodefensas hay otros que luchan realmente por proteger a sus familias hay otros que surgen para defenderse en fin y al final de cuentas uno no sabe cuál es cuál lo que queremos ya que haya paz no que haya más gente con artefactos bélicos ya señalan por ejemplo en este portal de Chicago que las mujeres toman estos artefactos para defenderse en el lugar donde se originó el movimiento de autodefensas en México ha emergido un nuevo grupo conformado solamente por mujeres quienes portan artefactos bélicos de alto alcance tienen retenes en carreteras para ahuyentar a los que dicen es una incursión por parte de la organización delincuencial de Jalisco nosotros platicábamos que es difícil pensar que estas organizaciones de autodefensas tienen un fin legal que tienen un fin justo ¿por qué? porque planteamos las siguientes preguntas ¿de dónde sacan sus artefactos letales? ¿quién los financia? ese dinero con el que se financian ¿de dónde viene? viene de las de las sustancias adictivas o viene de negocios lícitos y ¿por qué tienen tanta facilidad para obtener estos artefactos? sin duda alguna la situación es complicada no digo que sea sencilla pero no se va a poder mejorar si no hay buena intención del gobierno de Michoacán hay más información al respecto de esta organización de las mujeres está también en este sitio español denominado RT y más que nada pues lo podemos ver en medios de afuera porque nuestros medios como que no están muy interesados en pasar este tipo de información ya se indaga por ejemplo el origen de las autodefensas que combaten a las organizaciones delincuenciales y más que el origen de estas autodefensas pues sería indagar el por qué se les permitió crecer tanto las organizaciones delictivas en esa entidad pues amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México el marcha nos vemos hasta la próxima chau chau